La doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, hizo la presentación oficial de su libro El Duende de Itabaca y otros cuentos para niños. En este evento, la artista plástica Helen Constante expuso su obra Huellas, retratos de mujeres destacadas del país. Alejandra Carvajal con los detalles. La mesa redonda panamericana de Guayaquil, conformada por reconocidas mujeres del país. Presentó el libro publicado por la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, El Duende de Itabaca y otros cuentos para niños. Es una obra que fue escrita con el objetivo de entretener y educar a los más pequeños. Me inspiraron mis nietos, porque yo tengo siete, pero también el afán de contar historias que lo llevo desde siempre y la necesidad de revalorizar también nuestra geografía nacional. Y entonces un cuento está ambientado en Galápagos, el otro en la costa ecuatoriana, justamente en la zona de Ayangue, Playa Rosada. El otro está en la Amazonía y finalmente uno en la sierra ecuatoriana. En el evento también se expuso la obra Huellas, donde la artista plástica Helen Constante retrató a mujeres destacadas del Ecuador como políticas y periodistas. Se trata, como yo expliqué ahora al hablar, de empoderar a la mujer, de darle sus poderes, de reconocerlas y de homenajearlas. Y es por eso que he escogido a diez mujeres exitosas, triunfadoras de aquí, para ponerlas como ejemplo, donde su mayor escote realmente es su cerebro. Estas dos obras resaltan el trabajo y dedicación de la mujer ecuatoriana y busca dar ejemplo a las próximas generaciones.